Voy a grabar Un poquito de viento, pero no es gran cosa, nada más me sacude En cuanto pasas las casas termina la turbulencia ahí Ok, yo todavía no he tenido turbulencia, voy tranquilito No, yo lo empecé a tener ya apenas a 200 pies del terreno Además mi Cessna 152 como que está certificado por instrumentos, ¿verdad? Eh Privilegios que no tienen muchos 152 en México Compénsalo bien, compénsalo bien, compénsalo bien, compénsalo ¿Estás en final? Estoy virando a final, estoy próximo a virar a final Ok Torrent traffic, extravabo hotel pilotel Exit runway vía alfa Runway vacante Yo ya salí Perfecto, perverso, ya virando a final Torrent traffic, extravabo my whiskey tank Returning final rojo Torrent traffic Tres cincuenta y cuatro 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 Gracias por ver el tráfico